Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte. Sabéis que esta mañana hemos publicado la noticia que a día de hoy todavía está David Flores con Olga Moreno, según me han informado, ¿no? Pero si es cierto que hay planes de que, hombre, si Olga Moreno va a hacer su vida con Agustín Getién, pues al final David Flores tendrá que dejar de vivir con Olga Moreno. Mirad qué mensaje ha puesto Rocío Flores, donde esto podría, podría, pues... Por un lado podría ir a Olga Moreno, pero podría ser, ¿no? Como una indirecta Olga Moreno. Dice, nota mental, donde te elijan siempre. Tengo que investigar sobre este tema, pero este tema se puede... Esto que ha puesto Rocío Flores se puede interpretar de varias maneras. Por un lado podría ser una indirecta Olga Moreno, por la información que ha soltado Diego Arrabal, pero también está la posibilidad de que sea ella y Manuel Bedmar los que finalmente van a estar con... Pues con David Flores. No sé vosotros cómo lo veis. Yo de momento, yo de momento me quiero inclinar más por la segunda opción de que, de momento, David Flores se va a ir con Rocío Flores. En primer lugar, porque David y Marta Rieco, por ejemplo, bueno, David, pues, hombre, ahora mismo no sé si estará trabajando, ¿no? Yo creo que no, lo único que hace es su canal de YouTube, hasta donde se sabe, ¿no? Y Marta Rieco está Marín, Málaga, Marín, Málaga y así está. Entonces, yo de momento, de momento, me quiero tirar más para la balanza de que este mensaje va, pues, de alguna manera, queriendo decir que David Flores de momento se va con Rocío Flores y Manuel Bedmar, hasta que no se aclare un poco toda esta situación. Vuelvo a repetir que todavía no se ha dado. David Flores sigue en Málaga y todavía no se ha dado la situación. No sé vosotros qué pensáis, yo para mí es un mensaje oculto de Rocío Flores por toda esta polémica. Venga, gracias y nos vemos mañana ya en próximos vídeos. Un saludo.